Quedan, ok, va a tocar para el otro vuelo, creo que queda agudo Oye, ahora hay, ok, no, no Ay, no mames Ay, hay una torreta, banda, hay una torreta Realmente no sé qué pedo, banda, pero nueva visión, banda, es horrible, es horrible No soporta ese ruido que hace, es una mamada Pensaba seguirlos para ahí, pero no Mejor me quedo con estos Y son, uno, dos, tres, ok, son los cuatro No sé qué pedo, banda, con nueva visión Es el sonidito que tiene todo el tiempo ahí, hasta hace que me duele la cabeza Es horrible, no sé por qué Pero le ha agarrado una detestada a ese lugar, banda Es horrible, prefiero no caer y no seguir a nadie ahí Aunque vayan dos o tres equipos, no me tiro Ok, no, 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 espera Ahora pensé que venía para acá, ok, tengo arma Ay, no mames, qué perro Ok, no, 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 no Es en serio, banda, no lo pude agarrar Ay, no mames Ok, aquí está, aquí está, ya mamaste, perro, ya mamaste Ok, lo tengo, lo tengo Ok, vámonos, vámonos No tengo munición Solo catorce balas y vienen atrás, vienen atrás Ok, no, 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 necesito, necesito un poco más de munición Y otra pistolita, un subfusil La QQ-9, banda, es que está muy buena la QQ-9 Y ya está en el suelo, vale Queda uno del otro lado Ok, no, 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 aquí viene, aquí viene Y no tengo, no tengo Ay, pensé que me iba a dar por atrás el desgraciado Ah, no, no, se regresó Ok, necesito Ah, M4, muy bien Plaquita, qué más, qué más Una Rush Ok, sí Qué más, qué más Ok, no, no, ya pasaron por aquí luteando Ok, no hay nada No hay nada Espera, espera, arriba, arriba Tal vez arriba hay algo bueno Un poco de munición, tal vez No creo que hayan venido aquí arriba Ok, sí, sí, aquí hay un poquito Patitas Oh, no, 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 lo están, lo están reanimando, banda Ok, no, no, no podía dejar que hicieran eso Solo se quedan, se quedan dos entonces Ok, no, no Ah, hay uno arriba Ok, al menos ya, ya sé dónde está uno Arriba en el techo de esa, de esa casita Gasnova, esto me lo llevo Tal vez se la pueda aventar desde aquí, banda Para hacerle un poquito de daño Salto y le disparo Ok, sí, ya Ah, no, mami, yo creo que ya me vio Sí, ya me vio, ya me vio Ay, no, mames Ok, no, no Y la tiré, mano, pude Ok, no, vámonos, vámonos Es una mala idea, mejor no Mejor no No me quiero, no me quiero arribar Ok, plaquita, plaquita Solo tengo Ay, de las negras Y estas no me gustan Son demasiado lenta a ponerse Y apenas te curan un poquito Ok, uno más, uno más Spectre, lo tengo, lo tengo Con este sería Uno, dos Van tres Solo queda uno entonces Ok Las placas, las placas Ay, lo tengo No, no tengo rebobinador Me tengo que esperar entonces Pensé que tenía el rebobinador Iba a tomarlo y rebobinar de vuelta Para, para quedarme en el, en el techo Pero no, no tenía Ok, con calma No, no, espera Aquí viene, banda, aquí viene ¿Dónde? Uno, uno atrás, uno atrás Viene cayendo, banda Viene cayendo Pobrecito, banda Ok, lo tengo Ah, es el mismo que me bajé El que estaba reanimando Eh, Michelle El otro tiene Ah, ya sabe dónde estoy Ya sabe dónde estoy, banda Ok, no, no ¿Quién chingado me está llamando? Ok, no, no, no Ay, no me voy a besar a mi hermana Estoy ocupado, estoy ocupado ¿Cómo chingado se corta esto? Ahí está Ok, ¿dónde está? Que no lo veo ¿Está arriba? No estoy seguro Pero creo que No, no, no Sí, está arriba, está arriba Ya lo vi, banda Ya lo vi ¡Mamaste, perro! ¡Ay, qué desgraciado! Se me salvó No lo pude, no lo pude agarrar Ok, no, no, no Espera, espera Podría ir por él, pero Es que es peligroso, banda Es muy peligroso Me puede agarrar mientras intento subir ¡No, no! No, marico, no puedo Ok, no, no Espera, son dos ahora ¿Y este tipo de dónde salió? Está arriba, está arriba Sí, está arriba el otro Son dos entonces Ok, no, no, no Tiene que ¡Qué marico! La zapía su arma Tiene que bajar sí o sí, banda No me voy a regalar Aparte, ¿cuánto falta? Falta 25 segundos No, no Aguanta, aguanta, aguanta Tiene que bajar por las placas Sí o sí Oh, no, no Creo que Usted tiene un audio ahí, ¿verdad? Sí, sí Ah, no, no, aquí viene, aquí viene Creo que lo escuché saltar Creo que lo escuché saltar, banda ¿Alguien tiene un ruido, verdad? De venezolano, no sé qué Creo que ese es el tipo que me bajé El que está en el suelo No, el otro sigue arriba, banda Sigue arriba ¿Qué? Sigue hablando, sigue hablando Ok, no, no, no No, no, ahí está, banda, ahí está Sí, tiene Ah, ya sabe que estoy aquí Ya sabe que estoy aquí, banda Tiene el joso este del rastreador Así que no importa que esté agachado Ya sabe que está Ya sabe que estoy aquí Sí, sigue arriba No se quiere bajar ¿Es táctico o campear, banda? Ahí está, ahí está Ahí está Ya lo vi, ya lo vi Está arriba, está arriba Está ahí Ay, no, no Pensé que me iba No Ahí está Ahora sí, perro Sobrecito, banda Es que no se quería bajar No se quería bajar Y justo a tiempo, banda Justo a tiempo Ok, recogemos todo lo que podamos Ah, no, no, si este no tiene nada No tiene nada Es por el lag, banda Solo está un poquito Un poquito inestable Ahora no, queda gente Queda gente Ah, ya lo vi, ya lo vi Ay, no mames Ok, no, no, va a darlo Que estaba en el suelo Espera, espera Ah, no, no, va de paso Va de paso Ay, no mames, otra vez Ok, no, no Ya va a disfrutar Ay, no mames, qué pedo Pensé que No, no, no Viene para acá Viene para acá Viene para acá Ay, no mames Ay, no mames Pobrecito Creo que solo venía Por las placas Espera, queda uno más Ok, no, no No tiene mucho Pero Ok, sí, no Este tipo venía cayendo apenas El del carro Vale, el del carro Ya casi explota Ya casi explota Y no, ya se nos fue Y estaba echando humo Un par de disparos más Y explotaba Ah, no Espera, espera, espera El arma Eh, no sé qué arma llevarme Tal vez AK-117 O no, no, espera Tengo la SKS todavía Ok, la SKS Ok, sí, sí Es un combo Es que soy malo Con los drancotiradores Pero con la SKS Más o menos me defiendo Espera, uno más Uno más Ok, no, no Este, este Este era un botsito Era un botsito Ni siquiera me lo bajé yo Espera, este sí Este sí Ok, no, no Ay, no, no Ay, no hice nada No hice nada Parece que no solo Con los drancotiradores Con esta cosa También soy malo No, no, no Ya se fue Tal vez lo podamos alcanzar Al que sería algo difícil No, no lo creo No lo creo Ya se fue Tengo una moto voladora Por allá Tal vez pueda encontrar La runa que hace automático La SKS El disparo automático Espera, otro Otro avión Otro avión No me digas que viene para acá Y espera, hasta ahorita Hasta ahorita se murió el otro tipo Ese era el del otro avión de combate, ¿no? Creo que está solito Oh, no, no Sí está solito Ah, no mames Es el tipo de la moto ¿Cómo que no, perro? ¿Cómo que no? Solo a eso, anda Solo para eso se detuvo Y no hay nadie más No, sí estaba solito Estaba solito Pobrecito Ok, no, no Uno más Uno más Ah, no, no Este viene por las Viene por las placas Podríamos seguirnos Pero Ah, ya saben que la moto Es demasiado rápida No creo que la alcancemos Aparte que conducir Esos aviones de combate Es una mamada Porque es horrible En cualquier cosita Puedes pegar Porque son muy malos Los controles Ok, si era jugador Si era jugador Ok, no, no Ay, no mames Vámonos, vámonos, vámonos Ay, no mames Viene por acá Viene por acá Ay, pensé que venía Con escopeta Bueno Me tienen traumado Los escopeteros Ok, no, no Me llevo este carrito Y luego voy por las Por las flejitas Ah, no, no Ahí están Quedan Ok, va a tocar Para el otro vuelo Creo que queda Uro Ok, no, no Ay, no mames Ay, una torreta Vámonos, hay una torreta Ok, no, no Los perros Está del otro lado Creo que puedo llevarme El carrito Ok, no, no Tiene granadas Pero no me la pegó No me la pegó Ok, no Y según yo iba por las Iba por las flejitas Y ni siquiera tengo No tengo suficiente munición Para la Para la QQ-9 Veamos Esto me lo llevo Ok, no, no Está del otro lado La torreta Tal vez Ok, ya me vio Ya me vio Pero creo que puedo Ok, no Con estabilidad Para conducir No, no Qué perro Pensé que me la había pegado Ok, ahora sí 40 segundos Oye, yo pensaba Que era el último vuelo Aguanta, aguanta, aguanta Del otro lado Mejor no quiero que No quiero que me tiren Un ataque a racismo O algo Mientras estoy escaneando Aquí es más a lo seguro Y todavía tenía algo de tiempo Tal vez me pueda bajar A uno de ellos Con el Con la SKS No pude encontrar La runa de disparo automático Para la SKS Pero Está muy buena Está muy buena esta cosa Lo malo es que Tienes que mover rápido El dedo Tienes que mover muy rapidito Para poder hacerlo Similar al Al disparo automático Con la Con la runa Está por ahí Ahora no Son los Son los perros Y aquí viene la zona Ok, vámonos Y sigo teniendo Muy poquita munición Tengo que ver Si consigo un poco De munición Para la Para la Que sea ¿Dónde está? ¿Dónde está? Y ya se fueron Vanda, ya se fueron Pero aquí están los perros Ah, no, ahí están Están atrás Están atrás Tal vez Tal vez pueda atropellar A uno Ah, no, no Ay, cómo me estiré Ay, cómo me estiré Es una torreta Vanda, tiene una torreta Tal vez desde aquí Creo que Ah, no, no, viene cayendo No, viene cayendo Mamaste, perro Mamaste ¿Dónde está? Ah, no, aquí está ¿Dónde está? Ok, lo tengo Lo tengo Pero queda una arriba todavía Ni siquiera Me bajé de ahí Vanda Bueno, me rebobiné Hasta este lado Ni siquiera había atrás Ok, no Ay, no mames Me asustaste, loca Me asustaste ¿Está arriba? Voy a intentar Ah, no, no Ahí está, vanda Ahí está Los otros tipos Ya no los alcanzo Ahí está, vanda Ahí está Ni nada de runa De disparo automático Anda Con el puro dedo Anda Con el puro dedo El dedo mágico Me dicen Ok, lo que decía Vanda Ahí está el ataque de racimo Espera, ¿hay una arriba? Hay una arriba Vanda, hay una arriba Pero al menos Tengo algo de munición Para la Para la Q9 Oh, no Está abajo Está abajo ¿Dónde está? ¿Dónde está? Uno, aquí está Aquí está ¿A dónde perro? ¿A dónde perro? ¿Tengo uno? Ok, sí tengo Sí tengo Aguanta, vale Aguanta, aguanta Solo falta que nos disparen Con un Con un francotirador Con mira térmica Eso sería una mamada Patitas, hay uno por acá Hay una moto Del otro lado también Aquí está Ay, no mames Es que son dos Son dos Ok, lo tengo Lo tengo Queda uno Queda uno Ok, uno Tiene ataque Tiene ataque De racino Aguanta, aguanta Espera, espera Aquí, aquí Del otro lado Tal vez Espera, que se mueva Un poquito Porque se me agarra De ahí, vanda Ok, aquí, aquí Aquí está bien Oye, es que hay varios Ahí abajo todavía Quedan Quedan dos equipos Dos equipos Quedan ahí, vanda Y venimos Solo versus squad De vuelta, vanda Andamos locos Ahorita ¿Dónde está? Oh, no Aquí viene, aquí viene Y tiene Tenía clones Vanda, tenía clones Por suerte Le disparé el correcto Hay uno En el otro lado Veamos No tiene tabla Ya sé Hay uno abajo Y no De lo que digo Vanda Esta cosa está buenísima Oh, no Aquí viene, aquí viene Aquí viene Solo es uno Ok, solo es uno Solo es uno Y tiene fuego Vámonos Vámonos Ay, no mames Son dos, son dos Ah, no, no Tiene escopeta Tiene escopeta Vámonos a la chingada Vámonos a la chingada Ay, qué perro La agarran entre los dos Vanda Ok, no, no Me quedo por acá Me quedo por acá Oh, espera No, no Por la piedra Por la piedra Podría quedarme Ok, por acá Por acá Eso no quiero que me agarre Ese tipo ahí Porque va a agarrar La zona de ese lado Al menos aquí Estoy en la Estoy en la orilla Ay, no mames Ay, no mames Aquí entre atrás Ay, no mames Qué perro Es en serio Vanda, habían cuatro ahí Estaban cuatro a ese lado Y no me deja No me deja expectar Ahora lo comemorí Por la expresión No me deja No me deja expectar Qué mamada Vanda Ahí viene el perro A recoger mis cosas Papu Si esta mamada Te ha gustado No olvides dejar Tu excitante reacción Y compartir este video Con tu abuelita Nos vemos al rato Manco hermoso Te me cuidas Y besos en el pedorro Bye